Plaza Italia y Porredón estaban juntos, ambos locutorios. O sea que trabajan de locutorio en locutorio. Un sistema organizador de 15 años de persecución política. Instalan el macrismo, lo defienden... ...y todavía se la siguen dando de que son de izquierda. Alucinante, ¿no? Y todo instrumentado por los medios de comunicación... ...donde está plagado de gente que tiene posición partidaria izquierda, ¿no? Que claramente la traicionan diariamente. De izquierda en general, ¿no? Progresismos, izquierdas, kirchnerismos... ...danzan constantemente en favor del macrismo. Se terminó la retórica de que era mera funcionalidad. Son las mismas bases militantes las que traicionan... ...cualquier posición que dicen defender. Y cuando le planteas de hacer una vida independiente... ...la boicotean también.